Para analizar ahora las resoluciones de la cumbre de la OTAN y sus implicaciones en la guerra de Rusia en Ucrania, vamos con Ana María Salazar, secretaria adjunta de Defensa de Estados Unidos, que nos acompaña desde Ciudad de México. Muy buenas noches, Ana María. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchos, muchos saludos. ¿Tiene razones el presidente Volodymyr Zelensky para estar frustrado y que esa oferta de la alianza sin plazos de ingreso, sin un calendario, pueda llegar a beneficiar a Rusia? Mira, yo creo que más que tratar de entender la frustración de Zelensky, del presidente Zelensky, yo creo que hay que entender la posición de todos los miembros de la OTAN, incluyendo a Estados Unidos. Lo que sucedió el día de hoy es un proceso de negociación con Putin, con Rusia, para poder abrir espacios a una resolución, yo diría, diplomática, porque si hubieran aceptado inmediatamente a Ucrania en este momento o en las siguientes semanas, el problema es que todos estos países estarían asumiendo el costo de la guerra en Ucrania y habría muy pocos espacios para negociar. Hay que recordarle al auditorio que una de las razones que Vladimir Putin, para bien o para mal, no estoy diciendo que es correcto su análisis, es que él expresó mucho nerviosismo de que Ucrania perteneciera a la OTAN, siendo Ucrania una de las fronteras con Rusia. Entonces, el hecho de que ya Finlandia entró a la OTAN y ahora Suecia va a entrar a la OTAN, creo que va a crear mucha más presión para que Vladimir Putin empiece a, por lo menos, iniciar conversaciones para que se pueda negociar una salida diplomática a este conflicto. Pero no sé si coincides con lo que están diciendo otros analistas, es que Zelensky parece haber fracasado en sus intentos diplomáticos y que esto no deja de ser un contratiempo para su país al no tener un calendario oficial para que Ucrania termine adhiriéndose a la OTAN. Absolutamente. Se entiende la frustración de Zelensky, pero al mismo tiempo lo que se está tratando de evitar es que la OTAN tenga una guerra frontal con Rusia. Yo creo que esa es la gran preocupación. Porque también hay que decirlo, Ucrania se está beneficiando de extraordinarios apoyos militares por parte de todos estos países o la mayoría de estos países, incluyendo un incremento del apoyo militar de Estados Unidos. Entonces, lo que sí surge aquí de esta reunión de la OTAN es que va a continuar el apoyo al presidente Zelensky, el apoyo a Ucrania, para poder enfrentar a Rusia. Pero el haber dicho desde este momento, pues si vas a, entras a la OTAN en dos o tres semanas, quedarían muy pocas herramientas para poder negociar con Putin. Se entiende absolutamente la frustración de Zelensky. Yo necesariamente no lo considero como un fracaso por parte de Zelensky, sino tratar de entender la visión de qué es lo que están pensando todos estos países de la OTAN, que están tratando de evitar una confrontación, una guerra abierta entre el Occidente y Putin. Ana María, hablemos ahora de esa noticia que se supo ayer en la antesala del comienzo de esta cumbre, es la aprobación de Turquía para que Suecia se incorpore a la OTAN. ¿Qué papel ha jugado Estados Unidos en conseguir que Turquía diera luz verde a esa aprobación? Todo. Yo te puedo asegurar que estuve diplomáticos del Departamento de Estado, del Pentágono, hablando con el recién reelecto presidente de Turquía, tratando de recordarle en qué espacio se encuentra y a quién va a apoyar. Y esto ha permitido, por eso creo que todo esto es parte de una negociación, que hay que verlo como parte de un rompecabeza de esta negociación, porque claramente surge de esta reunión de la OTAN en donde el que sí debería estar bastante frustrado es Vladimir Putin, porque ya no tiene el apoyo de Turquía. En este proceso hay que recordarle al auditorio también que en un momento dado Turquía parecía que estaba favoreciendo a Rusia en este conflicto, había dicho que no iba a apoyar a la entrada de Suecia a la OTAN. Ya eso está resuelto. Entonces, si uno lo ve como pedacitos de rompecabezas, en cierta forma se fortalece la OTAN porque tiene más miembros, miembros particularmente el tema de Finlandia de hace algunos meses, creo que es importante subrayarlo. Pero esto va fortaleciendo la OTAN ante Vladimir Putin en donde él está perdiendo apoyos por parte de otros países. Aquí el tema que surge, que creo que es importante, es la relación entre China y Rusia en este momento. Y si el presidente chino en cualquier momento va a empezar a tomar algunos pasos para distanciarse de Rusia, eso por una parte. Y por otra parte, pues la presencia y el empuje diplomático que ha tenido Rusia en varios países latinoamericanos, hay que decirlo incluyendo México, en donde esta decisión de la OTAN a lo mejor podría conllevar otras negociaciones que podrían surgir en donde Estados Unidos y otros países van a empezar a cuestionar la presencia o la relación que tiene Rusia con países en esta parte del hemisferio. Entonces, yo sugiero que veamos esta decisión de la OTAN como un gran rompecabezas en donde se están llevando negociaciones en diferentes partes del mundo y si se está reestructurando la relación geopolítica de todos estos países es para tener una posición más unificada ante Rusia, ante Vladimir Putin y eventualmente empujar una solución diplomática a la guerra en la OTAN. Muchas gracias por estar con nosotros. Ana María Salazar, Secretaria Adjunta de Defensa de Estados Unidos desde Ciudad de México. Muy buenas noches, Ana María. Muy buenas noches. Gracias.